Ah, sí, déjame decirte quién selló todas las ventanas y salidas. No fueron nada más que ustedes. Lo hicieron todo por su propia cuenta. ¿Quiénes fueron? ¿A qué viene la pregunta? Rehuso a creer que solo tú y tu hermana fueron las únicas involucradas en esta tragedia. ¿Qué son? ¿Una organización? ¿Un grupo? ¿Una familia? Bueno, si tuviera que responder, diría que ninguna en particular. ¿Cómo explicártelo? Es más como una ideología. La desesperación es contagiosa. Todo el mundo se desespera.